Esta lección se enfoca en varios elementos esenciales que nos ayudan a construir una estrategia triple para superar los crisoles. Primero, bajo la guía del Espíritu Santo, debemos cultivar la comprensión de la verdad acerca de Dios, el mal y nosotros mismos en el contexto inmediato de nuestra vida y en el contexto más amplio del gran conflicto. Si bien es cierto que simplemente comprender nuestra situación no es suficiente, esta comprensión es el peldaño fundamental sobre el cual se colocan los demás elementos para construir la respuesta correcta al crisol. Necesitamos saber por qué suceden las cosas y responder a estas preguntas. ¿De qué lado elegimos estar y por qué? Segundo, debemos entender la naturaleza de nuestro libre abedrío dado por Dios, la libre elección. Sí, es verdad que Dios es soberano y nos da la salvación y todo lo bueno para vivir y prosperar. Sin embargo, Él nos creó con verdadera libertad, sin la cual no seríamos los mismos. Es más, Jesús murió para devolvernos esa libertad que la perdimos cuando Adán y Eva pecaron. Por eso Dios nos empodera y llama a ejercer nuestro libre abedrío y colaborar con Él en la gran obra de la salvación y el desarrollo de su reino. Y tercero, esta colaboración requiere de nosotros un compromiso radical y también perseverancia. No podemos colaborar con dos reyes diferentes que están en guerra entre sí. Debemos reconocer o conocer la verdad, elegir al rey del cielo justo y amoroso, alinear nuestra vida con sus principios y comprometernos plenamente con la causa de su reino, pase lo que pase, o elegir al enemigo. Estos principios nos darán la energía plena y siempre renovable para luchar y vencer en el crisol de la vida. La lección de hoy destaca tres temas principales. Número uno, el papel de la verdad en la superación de los crisoles. El papel de nuestro libre abedrío en la superación de los crisoles. Y el papel del compromiso y la perseverancia en la superación de los crisoles. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Comenzaremos el estudio con este versículo central, conocido como el versículo de memoria, Colosenses 1.29. Para lo cual también trabajó luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Sentaron juntos a un hombre y una mujer en un programa de entrevistas. Ambos habían experimentado la pérdida de un hijo. El hijo y la mujer había sido asesinado 20 años antes y su enojo y amargura eran tan grandes como siempre. Pero la actitud del hombre era totalmente diferente. Su hija había sido asesinada por terroristas pocos años antes. Él hablaba de perdón para los asesinos y sobre cómo Dios había transformado su dolor. Aunque el dolor es terrible, era terrible. Este hombre se convirtió en una ilustración de cómo Dios puede brindar sanidad en los momentos más oscuros de la vida. ¿Cómo dos personas pueden responder de manera tan diferente ante una situación similar? ¿Cómo se produce el cambio espiritual en la vida de un cristiano? ¿Qué le permite madurar en medio de los crisoles, en estos crisoles de la vida, en vez de sentirse completamente abrumado por ellos? ¿Cuál es el papel de nuestra fuerza de voluntad en la batalla contra el yo y el pecado? Muchas preguntas, ¿verdad? Y aquí van más. ¿Cómo podemos evitar el error de permitir que nuestros sentimientos gobiernen las decisiones que tomamos? A veces somos guiados mucho por sentimientos. ¿Cómo me siento? Los sentimientos varían. Y sobre todo, ¿por qué debemos perseverar y no rendirnos cuando estamos en el crisol? ¿Oraste así alguna vez? Por favor, Dios, hazme bueno. ¿Pero viste pocos cambios? ¿Cómo es posible que oremos pidiendo que el gran poder transformador de Dios obre en nosotros, dentro de nosotros, pero nuestra vida aparentemente continúe siendo la misma? Sabemos que Dios tiene recursos sobrenaturales, ilimitados, que nos ofrece anhelante y generoso. Realmente queremos sacar provecho de todo y, sin embargo, nuestra vida no parece cambiar de una manera que concuerde con lo que Dios ofrece. ¿Por qué? Por una simple razón. Si bien el Espíritu tiene poder ilimitado para transformarnos con nuestras decisiones, es posible que limitemos lo que Dios puede hacer. Bueno, vamos al libro de San Juan, capítulo 16, versículos 5 hasta el 15. Son varios versículos. Y nos dice así la palabra de Dios. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dijo el que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Amados, en este pasaje Jesús llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad, que implica todo lo que el Espíritu Santo hace por nosotros, llevarnos a la verdad. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu? Justamente conduciéndonos al camino, a este libro, el mismo libro que fue inspirado por él. Si bien el Espíritu Santo puede mostrarnos la verdad sobre nuestra pecaminosidad, no puede hacer que nos arrepentamos. También puede mostrarnos la mayor verdad acerca de Dios, pero no puede obligarnos a creer en ella ni a obedecerla. Dios espera que tú y yo lo hagamos, que usemos nuestro libro albedrío. Porque si Dios nos obligara de alguna manera, aunque sea mínima, perderíamos el libro albedrío, y Satanás acusaría a Dios en el juicio de manipular nuestra mente y corazón, y de hacer trampa en el gran conflicto. Él es tramposo, Él hace esto. Pero Dios puede usar solamente la fuerza del amor. Y el diablo de este lado de la eternidad tiene ventaja, usa la verdad y el error, los mezcla, y Dios usa solamente la verdad. Por eso la importancia de este libro. Mira, cuando estalló el gran conflicto en el cielo, nuestro Padre no obligó a Satanás ni a ninguno de los ángeles a creer que él era bueno y justo, ni a los ángeles caídos a arrepentirse. Y en el jardín del Edén, cuando nuevamente había tanto en juego, Dios dejó muy en claro la verdad sobre el árbol en medio del huerto. Pero no impidió que Adán y Eva ejercicen su libro albedrío para desobedecer. ¿Sabes? Dios no actuará de manera diferente con nosotros hoy. De modo que el Espíritu Santo presenta la verdad acerca de Dios y el pecado y luego dice, en vista de lo que te he mostrado. ¿Qué harás ahora? En otras palabras, escucha y actúa. Escucha la voz de Dios y actúa. Lo mismo ocurre cuando estamos en el crisol. A veces el crisol aparece precisamente porque no hemos obedecido o no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Pero para que nuestro Padre obre en estos casos, debemos decidir conscientemente abrir las puertas del arrepentimiento y la obediencia de modo que el poder de Dios entre y nos transforme. Pregunto, ¿de qué te convenció el Espíritu de verdad recientemente? ¿Ha habido algo? ¿Cuánto escucha su voz? Más aún, ¿qué decisiones tomas con tu libre albedrío? Quiero preguntar, ¿cuál es tu mayor realización en la vida? Ya lo que fuere, lo más probable es que no ocurrió simplemente al levantarte de la cama a la mañana. Si queremos lograr algo que valga la pena en esta vida, necesitamos tiempo y, ¿qué más? Esfuerzo. Ser discípulos de Cristo no es diferente. Consideremos ahora la combinación divino-humana en Colosenses, capítulo 1, versículos 28 y 29. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bueno, si bien Pablo habla de que Dios obraba en él, ¿de qué manera también muestra el esfuerzo humano? Y sabes, aquí hay una perspectiva muy interesante de la forma como Pablo ve su relación con Dios en esta obra. Dice que él lucha, pero con el poder de Dios. La palabra para trabajo significa cansarse, trabajar hasta quedar exhausto, lo que quiere decir allí. Y esta palabra se utilizaba especialmente para los atletas cuando entrenaban. La palabra luchar, que viene a continuación, en algunos idiomas puede significar agonizar. Por ende, tenemos una imagen verbal de un atleta que se esfuerza con todo para ganar. Pero luego Pablo agrega un giro a la idea, porque él no se está esforzando con todo lo que tiene, sino con todo lo que Dios le da. Por consiguiente, nos quedamos con esta sencilla conclusión sobre el ministerio de Pablo. Era un ministro que realizaba, mejor dicho, un ministro que realizaba su ministerio con gran esfuerzo, con disciplina personal, pero lo hacía con el poder de Dios. Por eso, amados, esto es lo que nos lleva a la acción, el amar a Dios, lo demostramos con nuestras acciones, ¿verdad? Y esta relación funciona exactamente de la misma manera con nosotros cuando procuramos desarrollar el carácter de Cristo. Es importante recordar esto, porque vivimos en un mundo en que cada vez queremos más, pero lo queremos con el mínimo esfuerzo. Y este día también se ha infiltrado en el cristianismo. Mira, algunos evangelistas cristianos prometen que si simplemente crees, el Espíritu Santo descenderá sobre ti con un asombroso poder sobrenatural y realizará grandes milagros. Pero esto puede ser una peligrosa verdad a medias, porque puede llevar a la conclusión de que solo tenemos que esperar que el poder de Dios venga sobre nosotros mientras estamos cómodamente sentados. ¿Tienes alguna experiencia con el tipo de luchas de la que habla Pablo? ¿Qué cosas ha puesto Dios en tu corazón con las que estás luchando? ¿Cómo puedes aprender a rendirte a la voluntad de Dios? Bueno, uno de los mayores enemigos de nuestra voluntad son nuestros propios sentimientos. Vivimos en una cultura cada vez más bombardeada con imágenes y música que pueden apelar directamente a nuestros sentidos. Y no hay que hablar de las redes sociales, ¿verdad? Y desencadenar nuestras emociones, ya sea enojo, miedo o lujuria, sin que nos demos cuenta, estamos absorbiendo, absorbiendo. Por eso pregunto, ¿con cuánta frecuencia pensamos en cosas como ¿qué tengo ganas de comer para la cena? ¿Qué tengo ganas de hacer hoy? ¿Me siento bien comprando esto? De esta manera los sentimientos han llegado a estar íntimamente relacionados con nuestra toma de decisiones. Y los sentimientos no son necesariamente malos, no estoy condenando esto, pero lo que siento con respecto a algo puede tener poco que ver con lo que es correcto o con lo que es mejor. Hay una norma externa a nosotros, no es lo que a mí me parece, no es un antropocentrismo de que yo estoy aquí y todo más gira alrededor mío. Por cierto, los sentimientos pueden mentirnos, dice la Biblia, engañosos el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Perverso, dice. Y pueden estos sentimientos crear una imagen de una falsa realidad, lo que nos hace tomar malas decisiones y nos coloca en un crisol de fabricación propia. 1 Pedro 1.13 ¿Qué es lo que le preocupa aquí a San Pedro? ¿Y qué quiere que hagan realmente sus lectores? Pedro comprendió que la mente es el timón del cuerpo que controlamos. Si quitamos el control de la mente, seremos controlados por cualquier sentimiento que se nos presente. Imagínate caminando por el sendero estrecho hasta la casa del pastor. A lo largo del camino hay muchos senderos que conducen a diferentes direcciones y algunas de estas sendas dirigen a lugares que no querríamos visitar. Otros senderos parecen tentadores, apelan a nuestros sentimientos, emociones y deseos. Sin embargo, si tomáramos alguno de ellos, nos saldríamos del camino correcto e iríamos a parar por el camino que podría ser extremadamente difícil salir. Pregunto, amigo y amiga, ¿qué decisiones importantes enfrentas? Pregúntate honestamente, ¿cómo puedo saber si baso mis decisiones en sentimientos, emociones y deseos o en la palabra de Dios? Bueno, ahora Jesús, Jesús nos habla de un compromiso radical. Vamos a San Mateo capítulo 5, versículo 29. Mira, a algunos les parece extraño esto, pero Jesús habló y dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo se ha echado al infierno. Si es necesario actuar en forma radical. No porque Dios haya hecho que la vida cristiana sea difícil, sino porque nosotros y nuestra cultura nos hemos alejado mucho de los planes de Dios. La gente a menudo despierta y se pregunta, ¿cómo pudo haberme alejado tanto de Dios? Y la respuesta es siempre la misma, de un paso a la vez. Y Jesús continúa diciendo, mira, versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti por lo mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se ha echado al infierno. Ahora, Jesús está hablando en el contexto del pecado sexual. Sin embargo, los principios subyacentes también se aplican a otros pecados. Por cierto, los principios pueden aplicarse a nuestro crecimiento en Cristo en general. Ahora, escucha bien, Jesús no nos está llamando a causarnos daños físicos de ninguna manera. Más bien, nos está llamando a controlar la mente y por lo tanto el cuerpo sin importar el costo. O sea, corta esos hábitos de tu vida. Ahora, fíjate que el pasaje no menciona que debemos orar y que Dios eliminará instantáneamente las tendencias pecaminosas de nuestra vida. A veces Dios, en su misericordia, hace esto por nosotros, pero a menudo nos llama a asumir un compromiso radical de renunciar a algo o de comenzar a hacer algo que quizás no tengamos ganas de realizar. Vaya, crisol, ¿verdad? Cuanto más seguido tomemos las decisiones correctas, más fuerte seremos y más débil será el poder de la tentación en nuestras vidas. A veces Dios utiliza el crisol para llamar nuestra atención cuando hay muchas distracciones ruidosas a nuestro alrededor, ¿verdad? Y es en el crisol que nos damos cuenta de cuánto nos hemos alejado de Dios. El crisol puede ser el llamado de Dios para que tomemos la decisión radical de regresar al plan que nuestro Padre tiene para nosotros. Bueno, amados, hablemos ahora acerca de la necesidad de perseverar. ¿Sabe? Jacob es un ejemplo de perseverancia. Podemos saber lo que está bien y ejercitar nuestra voluntad para hacer lo correcto, pero cuando estamos bajo presión puede ser muy difícil mantenernos aferrados a Dios y a sus promesas porque somos débiles y temerosos. Por ende, una de las fortalezas importantes del cristiano es la perseverancia, la capacidad de seguir adelante a pesar de querer darse por vencido cuando parece que en nuestras fuerzas ya no nos la alcanzan. Y uno de los mayores ejemplos de perseverancia en la Biblia es Jacob. Pues resulta que muchos años antes Jacob había engañado a su hermano Esaú y a su padre para que le asignaran la primogenitura y desde entonces había estado huyendo por temor de que Esaú quisiera matarlo. Y en su sueño de una escalera que llegaba hasta el cielo, Dios le había dado maravillosas promesas de conducción y bendiciones, pero él todavía estaba asustado. Jacob estaba desesperado por contar con la seguridad de que Dios lo aceptaba y de que las promesas que le había presentado muchos años antes seguían vigentes. Cuando luchaba con alguien que en realidad era Jesús, se le dislocó la cadera y desde ese momento lo más probable es que no haya podido seguir luchando ya que el dolor debió haber sido insoportable. debió haber habido un cambio sutil de luchar a aguantar. Y Jacob se aferra a Jesús en medio de un dolor insoportable hasta que recibe la seguridad de su bendición. Entonces Jesús le dice déjame porque ya raya el alba y Jacob recibió la bendición porque se mantuvo firme a pesar del dolor. Lo mismo sucede con nosotros. Dios también puede deslocar nuestra cadera, la verdad y luego llamarnos a aferrarnos a Él en medio del dolor. Es más, Dios permitió que las dolorosas secuelas continuaran y Jacob todavía cojeaba cuando se reencontró con su hermano. Las apariencias externas mostraban debilidad pero para Jacob era una indicación de su fortaleza. ¿Qué decisiones prácticas puedes tomar? Relaciones, estilo de vida, material de lectura, hábitos de salud, lo que miras en tu teléfono, en tu computadora o tu tableta, tu vida espiritual que te ayudan a perseverar más en el Señor en medio del desánimo y la tentación. Amados, disciplina espiritual y gracia barata. Vamos a ver estos extremos. Por supuesto, Agustín y Lutero enseñaron la salvación por predestinación divina como una celebración de la tremenda gracia de Dios. Sin embargo, este concepto ha llevado a algunos cristianos a pensar que si somos elegidos y salvados irreversiblemente por Dios, no participamos ni podemos participar en absoluto en el proceso de la salvación. Y este concepto también llamado gracia barata conduce a una falta de disciplina espiritual en muchos cristianos. Si Dios me dijo irreversiblemente, ¿por qué orar? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Por qué instalar alerta? ¿Por qué participar en la vida de la comunidad de fe? ¿Por qué evangelizar? ¿Tatas de ver cómo el diablo lleva a la gente a los extremos? Grandes movimientos históricos de avivamiento en el protestantismo como el pietismo de Philip Spinner a finales del siglo XVII. En el contexto luterano-alemán y varios movimientos del gran despertar de los siglos XVIII y XIX en América del Norte respondieron a este peligro proponiendo programas deliberados de disciplina espiritual para ambas familias y para las comunidades. Examina tu vida espiritual individual ¿cuál es el estado de disciplina espiritual en estos círculos? ¿Qué puedes hacer para hacer cambios significativos y profundos para lograr una disciplina espiritual de acuerdo con las exhortaciones bíblicas? diseña un proyecto para promover un estilo de vida de disciplina espiritual para tu vida personal y si es necesario y posible para tu familia y la comunidad. Algunos cristianos piensan que el cristianismo es sinónimo de ausencia de sentimiento y problemas. otros cristianos permiten cierta cantidad de inconvenientes pero pregunto ¿cuántos cristianos están radicalmente comprometidos con Dios con su llamado a seguir a Cristo? ¿con su reino con su misión en el gran conflicto entre Dios y Satanás el bien y el mal? en el contexto de la creciente persecución de los cristianos contemporáneos en varias partes del mundo numerosos cristianos sienten la necesidad de una mejor preparación de hecho radical para pasar por los crisoles. Examina tu nivel de compromiso con Dios y su reino y pregúntate ¿a qué punto estás listo en tu compromiso cristiano para servir a Dios en cualquier forma que Él te pida? Amigos y hermanos ahora para finalizar un par de citas inspiradas seguidas por unas preguntas de reflexión y aquí va la primera cita Esta voluntad que es un factor tan importante en el carácter del ser humano fue en ocasión de la caída del hombre entregada al dominio de Satanás y Él desde entonces ha estado obrando en el hombre el querer y el hacer de su propia voluntad para la ruina y la miseria del ser humano y esta otra es contundente para recibir ayuda de Dios el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia debe aplicar su propia mente al gran cambio que se ha de verificar en él debe despertar a la necesidad de la oración y el esfuerzo perseverantes y ardientes los malos hábitos y costumbres deben desterrarse y solo mediante un decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los principios rectos se puede obtener la victoria escucha esto muchos nunca llegarán a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral y Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano hermosas citas poderosas prácticas y al concentrarnos en el carácter de Jesús pregunto ¿cómo podemos entender mejor cuánto hemos caído y cuán grande es la gracia de Dios para con nosotros? ¿cuáles eran los sentimientos y los deseos de Jesús frente a la voluntad de Dios? ¿qué podemos aprender de su ejemplo? ¿qué podemos hacer para ayudar a otros miembros de iglesia y a los que sienten la necesidad de ayuda a ser conscientes de estos peligros? Acompáñame en oración Padre celestial queremos ser más radicales de lo que a veces somos queremos que todas aquellas cosas por las cuales nos ha dado libertad de elección libre albedrío podamos utilizar este libre albedrío para cortar aquellas cosas que nos impiden entrar al reino de los cielos no quiere decir que vamos a quitar un ojo un brazo pero sí danos el poder para eliminar de nuestra mente aquellas cosas que nos separan de ti tú sabes lo que nos falta a cada uno danos tu gracia pero ayúdanos a nosotros a hacer nuestra parte en este gran plan de salvación de hacer ser guiados por tu palabra de escuchar tu voz y actuar y de esa manera estar seguros que estamos haciendo tu voluntad bendícenos frente a las pruebas y si alguien está pasando por un momento muy difícil en esta hora ven a sostenerle tal esperanza frente a ti sabemos que las crisis aumentan las direcciones en las cuales va una persona por eso ayúdanos a estar unidos a ti para que cuando vengan las crisis nos acerquemos más y más a ti en nuestro deseo en nuestra oración en el nombre de Jesús oramos amén mira amigos es todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos una vez más y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida invita a otros a sintonizar este canal y transformarte tú mismo en un canal de bendiciones Dios te bendiga y recuerda tú vales mucho para Jesús Él te ama más de lo que puedes imaginar y en el viaje de la vida las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como nuestro guía como tu guía Maranata Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!